Hey que tal amigos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido Noticia rápida 4Scape 2023 Vamos con este video Me parece bastante sorprendente encontrar nuevamente un facelift de el 4Scape En este caso la actualización del crossover para el año modelo 2023 Ya que en el 2020 se hizo una reestructuración total dentro de esta nueva plataforma y arquitectura El frontal de este producto afilado no está alineado con la marca Se ve muy feo y esta es la verdad Aunque se trata de algo realmente subjetivo Muchos de nosotros podemos decir inmediatamente que el frontal del nuevo 4Scape se veía mal Pero en esta ocasión y en este nuevo facelift Estamos notando un estilo de diseño particularmente especial Ahora bien, la configuración de sus motores se limitan a dos unidades 1.5 turboalimentado de 181 y un 2 litros de 250 Uno de los motores más potentes de su clase, segmento y categoría Obteniendo un resultado de 0 a 100 en aproximadamente 5.7 segundos Notablemente del mismo hay configuraciones híbridas e híbridas enchufables Aquí encontramos 200 caballos y 221 Por un total de 60 kilómetros en modo 100% eléctrico en la unidad híbrida enchufable Aquí está acoplado el motor 1.5 de 181 y un 2.5 un poco más grande En esta ocasión el 4Scape únicamente se trata de aspectos meramente estéticos En la parte delantera está revisado con faros más puntiagudos y una parrilla más cuadrada Y una barra de luces LED en su centro Las luces traseras también han sido rediseñadas Con un aspecto mucho más atractivo Las variantes seguirían siendo las mismas Hasta el momento no se ha revisado el interior de este producto y si tiene o no tiene cambios Sin embargo sigamos esperando nuevas noticias acerca de esta nueva configuración del 4Scape Y qué tal les parece a ustedes esta nueva reestructuración facelift para el 2023 No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión Bueno eso fue todo por hoy A ustedes qué les parece el nuevo facelift del 4Scape 2023 Recuerden que esto fue Noticias Rápida Autos Full Nos vemos ¡Suscríbete al canal!